El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden, ya se encuentra en México, quien fue recibido de manera emotiva por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Lo último, sobre la Cumbre de América del Norte en vivo, Estados Unidos planteará un debate sobre migración, tráfico de drogas y energías limpias en la reunión bilateral con México. La Cumbre de los Tres Amigos en Ciudad de México tiene como meta lograr acuerdos en economía, migración y política regional. Este lunes da inicio a esta cumbre, sin duda alguna, un gran logro y un excelente trabajo que está realizando nuestro presidente AMLO en nuestro país. Nuestro medio de comunicación estará al pendiente de lo que sucede en la Cumbre de América del Norte. Informo para Emblemas de México, Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias.